¡Muy buenas chicos y bienvenidos! Estamos en el último capítulo de la isla Tiki junto a Noni y junto a Ock Leopard 22635 ¡Hola! ¡Pero hombre de robot de Star Wars! Bueno amigos, hemos llegado por fin a la aldea del principio con la armadura ceremonial para poder ser los héroes Sin embargo, ya le han prendido fuego, hemos llegado tarde amigos ¡Me cago en la leche! Vamos a hablar con el jefe de la aldea a ver si todavía... La verdad es que yo los veo muy tranquilos Está el puerto ardiendo pero ellos están ahí en plan ¡Bueno! ¡Estamos esperando! ¡Están temblando pero de rock! ¿Qué te pasa por favor? Yo no te había visto así nunca ¡Madre mía! A ver, vamos a hablar con el jefe ¡Hola jefe! ¡Está enfadado eh! ¡Y ahora! Ella ha dicho que mientras que estábamos fuera completando las pruebas El doctor brujo Uno de los Tiki malvados más y más leales sirvientes Ha reventado la aldea Estos hombres tienen sus cabañas ardiendo Y ha robado la espada ceremonial Vamos a capturar a ese Pues ya está Que tenemos que ir en barca Tenemos que ir en barca Tenemos... ¡Oh! Tenemos la armadura ceremonial de héroe Ahora... Somos Stone Man Cuidado no tiréis al agua que os vais a hundir Vale Me monto aquí en la barquita ¡Sumimos! ¿Pero y esto qué? ¡Oh! ¡Que son esta gente los malos! ¡Wow! 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 Creo que la hemos... La hemos cagado Creo que lo suyo no es perseguirlos Sino no tocarlos No sé qué está pasando la verdad O si... Si tocas el agua te da como veneno Es muy raro Es que nos pegan y eso ¡Pero qué está pasando! ¡Lo veo todo muy negro! Yo también lo veo todo muy negro Hay que perseguirlos Hay que perseguirlos Estamos en la de vallana La mujer esa Si la... Esta es la de vallana Pero igual será este el último templo Yo estoy persiguiendo todavía a los... A los bichos estos, ¿eh? Que son los malos Vení, vení ¿Qué hacemos? Yo de momento no le puedo hacer nada Soy yo el que se envenena Pero bueno Es un poquito de veneno Tampoco llega a... A mucho más Solamente un pollo de veneno Y ya está Yo es que tampoco sé a dónde van Están dando vueltas aquí todo el rato Ya casi los tengo Ya casi los tengo Creo que se están metiendo en... En una cueva ¡Oh, Dios! Pues sí, van a una cueva Con una cara muy fea, ¿eh? Sí, tiene como una calavera, ¿no? ¡Oh! ¡Nos han tirado! Vale Tenemos que llegar hasta allí, ¿eh? ¡Adiós! Eh, cuidado, cuidado Que esta armadura ha pesado mucho, ¿eh? Que nos tira para abajo, de verdad Bueno, ha empezado bien el capítulo De momento ya tenemos Un monstruo al que abatí Y creo que tenemos que hacer Otro templo Para poder llegar hasta él Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida? Venimos por aquí Está guapo, ¿eh? Bueno, se nos abre el templo A partir de ahora Les poneremos desde aquí, dice Esto es una bajada Vamos a venir por acá Tienen unas cabañas aquí, ¿eh? ¿Este es el campamento? Templo final, ¿eh? Templo final ¡Madre mía! ¡Guau, qué guapo! ¡Qué guapo! Vale Sigue la cueva Hay que seguir... ¡Ah, mira! Al darle a la palanca Ha salido la escalera O la escalera ya estaba No lo sé Es una trampa No, no es una trampa, hombre Es... ¿Cómo subimos ahora? ¡Ah, no! Creo que no es por aquí Creo que... Creo que teníamos que ir Por este sitio ¡Ah, mira! Vale, vale, vale Que la palanca... Ah, esto es lo que se ha abierto La palanca habría aerto ¿No? La escalera Bueno, 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 bueno Qué pichos más afilados, ¿no? Es verdad Sí Esto es lava... Lava endurecida Vale Cuidado Cuidado con la lava Yo creo que no deberíais caeros en la lava, ¿eh? Gracias por decirlo Gracias, Manu De nada Puede que sea mala para la salud ¿Te has caído, tipo de verdad? Sí, pero voy detrás tuya Tranquilo Buena esa Este es el plan Yo voy a ir primero Y los voy a distraer Y vosotros vais a pillar las armas Mientras él no está mirando Esos grandes pinchos ¿Sabes qué? Primero ve tú Antes Ya que tú tienes la armadura Bueno, va Venga, vamos para allá Esta gente vive en su propio reino ¿Eh? ¿La has visto? ¡Adiós! Está ahí de rock atrapado Sí, mira, ahí también hay otro Tranquilo, Dwayne Johnson ¿De dónde sacamos? Por eso no saca películas últimamente Vale, tenemos que encontrar armas aquí en la aldea Creo Aquí hay una ¡Adiós! ¡No! Tío, Manu, tío Esto sí era una trampa Pero la espada la tenemos, ¿eh? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Atacamos, chicos! ¡Formación Tortuga! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡Vienen más! No podemos hacer la formación Tortuga No tenemos escudos, Noni Da igual Pero tenemos en nuestra alma A Tortellini Y a los otros dos feos Y a Speedy Speedy ¿Hay que ir por aquí? Ah, faltan 17 todavía Tenemos que cargarlos a todos ¿Vale? Contra estos que se mueren, ¿eh? Escúchame, pero Si te pegan Quitan bastantes corazones Creo que quitan uno y medio Cosas así por golpe, ¿eh? Sí, tened cuidado Tened cuidado Que nos peguen a tope esta gente ¡Adiós! ¡Vale! Este está bien también Ya valió Y por aquí arriba ¡Adiós! Pero que hemos salido de la cueva ¡Uh! ¡Ah, es que arriba hay gente! ¡Mira, mira, mira! ¡Adiós! ¡Verdad, hay más! ¡Vale! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Vamos! ¡Quedan 11! En la cueva no lo hemos cargado a todos Yo creo que sí Sí, sí Aquí están todos Voy a subir por aquí ¡Le va a dar con el arco, chicos! ¡Ah, es verdad que tenemos un arco! ¿Desde cuándo? Está muy chetado, ¿eh? Desde el principio ¿Qué dices desde el principio? Que no No teníamos arco antes Sí, cuando hemos empezado a pelear con ellos Nos han dado el arco Ah, bueno Cuando hemos empezado, sí Pero desde el principio, ¿no? Este es el jefe, seguro, ¿eh? Cuando hemos caído O los han tirado porque era una trampa Ahí nos han dado las armas ¡Hala! El jefe ha caído Hay más, hay más aquí arriba ¡Eh! Le metemos a este desde aquí Vamos con el arquito Nos lo cargamos también Ahí está Y aquí hay otro más Quedan dos, ¿eh? Queda este que yo le estoy disparando Y otro más ¡Uno lo tengo y yo! Ya está, está puerto, chicos Ya está, pues cárgatelo ¡Victoria! Hemos liberado esta aldea de gente malvada ¡Hola! ¡Buena! ¿Cómo estáis? ¡Magic! Está por allí Tenéis cuidado Buscar al doctor brujo El doctor brujo va a estar Por aquí, por aquí El lado Uy Pensaba que me iba a matar Pero menos mal que no ¡Ok! Menos mal que no hay daño por caída Menos mal que no hay daño por caída Si no, no veas, ¿sabes? Bueno Voy para allá Espérate, hipo Déjame que yo vaya primero Por si acaso Tuviéramos que luchar contra algo O lo que sea ¡Esta ahí! ¡Es este! ¡Uy, qué feo es! ¡Está corriendo! ¡Está corriendo! ¡Oh, no! ¡Me envenena! ¡Me envenena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Creo que no nos podemos acercar demasiado Si nos acercamos demasiado Nos envenena ¡Métele con el arco! ¡Métele con el arco! ¡Con el arco sí le podemos dar! ¡Exacto! ¡Vamos! ¡Vamos! Va a ser un cuerpo spin Seguro que este no es el verdadero malo Porque no es tan malo como parece, ¿eh? No, realmente Yo me haría amigo suyo No es muy... No, pero que no parece muy poderoso, ¿eh? Pero muertes de buena persona No, hay que seguirlo Hay que seguirlo, ¿eh? Porque si no sé que ha parado Y no... Mira, ¿ves? ¡Oh! Tendría que haberlo matado En vez de perseguirlo, ¿ves? ¡Vamos! Vale ¿Qué es eso, tío? ¡Ha abierto un portal! Esto me recuerda a Warcraft Aquí hay... Con los poderes de los bosses que hemos vencido Podemos hacer el hechizo Vale Tenemos que poner las reliquias en cuatro cofres Pero... Si no se pueden abrir los cofres, ¿no? No, no se puede Dice que volvamos más tarde Ah, no Que los cofres no son esos ¡Ay! ¡Qué ardo! Primero hay que pillar... ¡Ah! Estas cuatro reliquias Vale Pilla las cuatro Y ahora... Hay que ponerla... ¡Adiós! Creo... Creo que esto va a liberar el poder de los bosses, ¿eh? Cuidadín Vale, activamos otra Activamos otra Vale Se van, se van, se van Mira cómo se van, mira cómo se van Y creo que falta la de arriba, ¿no? ¡Adiós! ¡El Dr. Brujo! ¡Ha salido ya como vos! Voy para allá, voy para allá, voy para allá Podemos dispararle de aquí directamente Y ya está, ¿no? No, no le quitamos nada, ¿no? ¡Es verdad, no le quitamos nada de vida! ¡Qué cobarde! Podemos saltar... Podemos saltar a tope, vamos ¡A por él! Pues seguramente al final de la cueva, ¿no? ¿Lo ves? ¡Ah, que está ahí! ¡Que está volando! ¡Que tiene más de una cabeza que esto! ¡Ah, y nosotros podemos volar también! ¡Vamos! ¡Vienen más cabezas, vienen más cabezas! No tengo ni idea ¡Ah, que está allí! ¡Está allí arriba, está allí arriba! Yo tampoco Solo sé... Tienes que matarle a los bichos Para que seguramente podamos atacarle Seguro ¡Vale! ¡Eh, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! ¡Dale, dale, dale! ¡Con la espada, con la espada! ¡Métele! ¡Ha destruido mi arco, pone! ¡Eh, se ha curado! ¡Se ha curado, de verdad! ¡No lo tiréis al vacío! ¡No! ¡No! ¡No lo tiréis al vacío! 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 ¡Vale! ¡Se va! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡No lo tiréis al vacío! ¡Es muy importante! ¡Vamos para allá! ¡Si os hace mucho daño! ¡Alejaos, eh! ¡Para recuperaros! Triangular, triangular Necesitamos que uno esté siempre detrás de él Para devolverla Vamos Venga, Aroni Tú me lo pasas y yo te lo paso ¡Adiós! No, no, seguimos con la misma Seguimos con la misma Y pues cuidado Vamos, vamos ¡Adiós! Está muerto, está muerto, está muerto Esto muere seguro Cuidado con las cosas Cambio, cambio, cambio Vamos, vamos ¡No, Ippo! Pero si yo me he alejado Pero, pero Aléjate a otra plataforma o algo, tío Madre mía Ippo, ¿en serio? Vale, vale, vamos a otra, venga Volvemos, volvemos Vale, matamos con las cabezas ¡Cabezas! ¡Veniendo por mí! Pero con la cara destapada En verdad van con la cara destapada, mano Ya, pues por eso mismo Vamos Dale, duro Vamos Otra cabeza menos ¿Vosotros creéis que este es el boss vital? Hombre, ahora Ahora ya sí que lo parece, ¿eh? Vale, mi pala Ahora parece más duro que antes Está duro, está duro, ¿eh? Aquí arriba, 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 arriba Vamos Ahí está Tenemos que hacer que baje, ¿eh? Ahí está ¿Está aquí? Sí Vale Nos ha destruido el arco otra vez Nos ha destruido el arco otra vez Rapidito, ¿eh? Oye, chavales Si os están a punto de matar Os ocupáis Y no lo digo por nadie Eso no es una hipótesis Hipótesis ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Que lo tiráis! ¡Cuidado! ¡No lo tiréis! ¡No lo tiréis! ¡Oh, no! No hay un problema Vale Tranquilo, podéis volar, podéis volar Lo vais a tirar, lo vais a tirar Vale, no lo tiréis ¡No lo tiréis! ¡Oh! Buena volada No me asco, reparte No, no regenero, ¿eh, chicos? Sí, regenero Pero mucho más lento que antes Yo creo que vamos bien, ¿eh? ¡Oh! Venga, le queda menos de la mitad de vida ¡Meno de la mitad de vida! ¡Vamos! Vamos, ya está nuestro ¡La cabeda, la cabeda! Cuidado, no lo tiremos, ¿eh? ¡No, no! Cuidadito No, ni como vas de vida Voy bien Estoy pensando en ti, mi amor No, 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 no ¡Mira la cabeda, Tiki! ¡Ok, ok, 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 ok! Esto ya está, ¿eh? Esto ya está ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Victoria! ¡Me llega a matar y vamos! ¡Y mato yo mismo ahí, po! ¡Jejeje! Es el último de los minions del señor Tiki ¡El camino se ha abierto! Espérate Ponía Minions ¿No era el ¿El malo? No Ahora viene el A mí es que me da El que es malo es la tala esta Seguro, seguro ¿Qué dices? ¡Oh! Solo te quería decir gracias Ya sabéis Por hacer todo este camino Cuando me encontrasteis Solo estaba ayudando a alguien en problemas Y ahora sois los campeones de toda la isla Sois verdaderamente los héroes de la isla Y necesito Tenemos que parar el volcán para que no explote ¡Y si dejamos que explote y nos vamos! ¡Jeje! No, no señor Hay que bajar por aquí, ¿no? Cuidado con la lava ¡Oye! ¿Qué ha pasado? Me he caído, chicos ¿Por qué estoy ardiendo? Porque estás lado Porque estás que arde Madre mía ¡Oh! Venimos por aquí ¡Hola, Noni! Madre mía, qué rapidez, ¿eh? Sí, porque como le hay daño Le caí de auto Te hizo el bug y me caigo ¡Jejeje! Ya, ya, yo todavía lo he hecho en una escalera ¡Jeje! Sigamos hacia el volcán ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ya verá la que tenemos aquí ¡Ese era el fotito! ¡Ah, bueno! ¡El Evil Tiki! ¡Fase 1! ¡Ora, que varias fases encima! ¡Oh, Dios, mira! ¡Qué dices! ¡Qué me cuenta, chaval! ¡Qué me cuenta, chaval! ¡Adiós! ¡Corre! ¡Devolvérsela, devolvérsela! ¿Se puede devolvérsela? ¡No lo sé! Lo vamos a intentar ¡No! ¡No se puede devolver! ¡Hay esquivar! ¡Pero los arcos quitan mucho, eh! ¡Vale! ¡Cuando dispare a alguien, que se mueva, eh! ¡Vale! ¡Lo bueno es que se ve cuando te apunta, eh! ¡Uh! ¡Vale! ¡Oh, no! ¡Me la he comido! 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 ¡Vale! ¡No ha puesto nada! ¡Tú, ¿qué? ¡Uh! ¡Vale! ¡Esta la esquivo! ¡Seguimos metiéndole! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Me metí otra vez! Pero está en la primera fase, eh! ¡En la primera fase! Esto todavía se me ha complicado más todavía, ya verás ¡Ya está! ¡Va a ser! ¡Tiki segunda fase! ¡Tiki segunda fase! ¡Vale! ¡Tiki segunda fase! ¡Vamos a ver! ¡Ve a la roca! ¡De volvime a la roca! ¡Fase 1 completada! Ahora, ahora habrá 10 fases ¡Vale! ¡Tenemos que continuar, creo, eh! ¡Avanzamos! Avancemos un poco más Hasta la siguiente fase ¡Hombre! ¡La verdad es que esto me gusta más como final que el otro, eh! ¡Vale! ¡Veamos por aquí! ¡Déjame ir primero, Lory! ¡Que te veo el culo todo el rato! ¡No te altere! ¡Tú no te altere! ¡Oh! ¡Seguimos subiendo! ¡Sí que es alto este volcán, eh! ¡Es alto! ¡Podría poner un ascensor aquí! Bueno, creo que es para allá, eh! Por aquí ni nada, por la cueva, ¿no? A ver, miramos por si acaso Pues, esta cueva también tiene sal... Creo que mejor vamos por aquí y ya está Esto me recuerda al Nether un poco, eh ¿Al Nether? Hombre, la verdad es que es una cueva muy parecida al Nether Eh, fase 2 ¡Fase! ¡Peta detrás nuestra! ¡Detrás! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Me la comí! ¡No! ¡No! ¡Tiene protección! ¡Tiene protección! ¡Dios! ¿No me está petando el Minecraft ahora? Me está reventado, sí ¡A mí me está petando el Minecraft ahora mismo de una manera! Muchas partículas, eh Son muchas partículas ahora mismo Aquí de repente ¡Tiene el poder del lag! No le podemos dar todavía, ¿no? Yo creo que sí Tenéis que acercaros, como yo he hecho Podéis entrar dentro de su bola, eh ¿Podemos entrar dentro de su bola? Espérate, porque hay un... ¡Hay minions! ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Creo que me muero, eh ¡Tepe! ¡Corre, corre, corre! ¡Yo estoy fuera, yo estoy fuera! ¡Tepe! ¡Corre! ¡Uh! ¡Uh, chaval! ¿Vale? Las torres ofrecen ventaja Para disparar a los cristales ¡Ah, que quiere disparar a los cristales! Más o menos Por eso es que subí a las torres Vale, le metemos al cristal ¡Hostias! ¡Ahí va! ¡Otro menos! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Le metemos a ese! ¡Buah, chaval! ¡Cómo nos estamos comiendo los proyectiles, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! Vale, yo acabo de quitar el otro Otro menos Aquí no he llegado Pero creo que puedo llegar Creo que puedo llegar Si apunto un poquito más alto Un poquito más bajo No tanto ¡Bien! Me cargué esa torre Queda una, creo, eh Nos quedan dos ¡Están muy nerviosos, chicos! ¡Dios! Mira, a ver Dios, tengo poquísima vida, eh Me tengo que alejar, eh Y yo me tengo que mover un poquito también Vale Pero es que te pega Incluso te pega a través de las cosas Oye, hasta las flechas van más lentas, eh Sí, eso es verdad ¿Por qué van tan lentas las flechas? A mí me echa del servidor, eh Me pone que ha perdido la conexión Por el lado ¿Qué dices? Sí Ahora te vuelvo a invitar Espérate que me cargo al cristal Vale Vale Esto Es que se ralentiza las flechas, tío Se ralentiza las flechas y no llegan ¡Vamos! 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 ¡Golpea! ¡No puedo darle! Espérate, te invito A mí me parece que estás Me pone que estás aquí todavía, eh, Ipo A mí no A mí me ha sacado Espérate Vale, le meto aquí Vale Me cargué la última torre Creo Ah, no ¿Queda una? No estoy muy seguro Sí, queda una Queda una todavía Manu, invítame, por pa Vale Espérate Que voy a cargar esta última torre Y te invito ¡Ahora! Te invito ¡Corre, corre, 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 corre! No te tengo No sale desconectado Lo siento No sale desconectado Ahora mismo Aún hay más torres Hay dos torres más ¿Pero qué dices? Hay dos torres más Que todavía no ¡Oh, no! Hay que moverse 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 Vale ¡Oh! He salido volando Me ha matado Me ha matado Tres Dos Pero entra, entra Mientras seguimos el combate Tres, dos, uno ¡Ah! ¡Que viene! ¡Corre, corre! ¡Hipo! ¡Adiós! Empezamos a arder ¡Adiós! Que tiene aquí Minions también En esta parte Nos cargamos a este Hay que destruir Las torres Que le dan energía A su campo De fuerza Vale, una menos De aquí caen Cuatro del tirón ¡Noni! ¿Dónde estabas? ¡Adiós! Vale Importante No puede morir Ninguno Si uno muere ¡Hipo! 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 Si uno muere Tenemos que volver a empezar El combate Vale Vale, vale, vale De nuevo De nuevo De nuevo Cuidadín Cuidadín ¡Ay! ¡Me das como! ¡Uy, chaval! Vamos a por esto Corre, corre, corre Voy a esta torre Y me cargo las Que pueda llegar De aquí ¡Adiós! Vale, vale Subí a las otras torres Para cargar Las Las torres Yo que sé, tío Los cristales esos Es como el dragón Vale, desde aquí Creo que puedo llegar Aquí ya Llegué a esta torre Perfecto Quedan tres torres Ahora mismo Quedan tres orbes Dos orbes ¡Adiós! ¡Me la comí! Ok, ok, ok Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, de aquí Creo que puedo acertar De a ese orbe Sí Le meto el arco ¡Oh, no! ¡Está ralentirando las flechas! ¡Está ralentirando las flechas! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Queda esta de aquí Pero no consigo darle Hay que subir una torre para poder darle Vale Voy a subir a esto ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Me ha tirado la lava! 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 ¡Chicos! ¡Oh, Dios! Espérate TP ¡Van a... TP Noni Ok Estoy contigo, Noni Hay que hacerte peces de falta Para no volver a empezar el combate ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Rapidez! 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 ¡Uf! Un poco, tío Le estoy dando y lo atraviesa Yo voy a subir a esta torre A ver si soy capaz De llegar a darle Vamos rapidito ¡Oh, no! De esta torre no llegamos ¡Ah! Es que esta torre era la del principio ¡Oh, no! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Vale, de aquí quiero que puedo darle ¡No! 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 ¡Uf! ¿Qué has hecho? No, no me muero, no me muero Ok, ok, ok ¡Oh, Dios! ¡Uf! Ha intentado tirarme ¡Vamos, vamos! ¡Hay que moverse más rápido! ¡Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡No! Oye, pues de ahí no llega, ¿o qué? ¡Me la atraviesa! Voy a intentarlo de aquí yo ¡Vale, me la cargué! ¡Buena, chicos! ¡Vamos! ¡Ha destruido el arco! ¡Tenemos que darle con la espada! ¡Adiós! ¡Adiós, Dios, que pega con las bolas, hermano! ¡Adiós! ¡Uf! Oye, ¿cómo no lo cargamos ahora con la espada solamente? ¡Si no tenemos arco! ¡Aguantad un poco! ¡A ver si yo que sé! ¡Ahora sale! ¡Eh, le das la mano! ¡Le das la mano! ¡Fuera! ¡Me va a tirar, eh! ¡A mí me va a tirar! ¡A mí me ha hecho mucho daño! ¡Tengo que huir, tengo que huir, tengo que huir para recuperar vida! ¡Si os veis mal de vida, huid, eh! ¡Vale, vale! ¡Cuidadí, cuidadí! ¡Vale, bien! ¡Buen espadazo, buen espadazo lo habéis metido! ¡En la mano, en la mano! ¡Saltad para darle! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, eh! ¡Ha quitado un montón de corazón, eh! ¡Dios! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Uh! ¡No, no! ¡Me lo como! ¡Me lo como! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me he quedado un corazón! ¡Me he tenido que huir también! ¡Tengo que huir otra vez! ¡Vale! ¡Vale, pero que no te dé! ¡Que no te dé! ¡Oh, Dios! ¡Adiós! Menos mal que había recuperado algo de vida ¡Vale! ¡Ugh! ¡En la espada no me la puedo creer! ¡Sí! ¡Le podemos dar en la espada, creo! ¡No, no! ¡Es en la espalda! Justamente cuando está en la espalda ¡Ah, en la espalda! ¡Vale! ¡Me he alejado otro vez para poder recuperar un poquito de vida, eh! ¡Adiós! ¡No! ¡Me la comí! ¡No, no! ¡Que me la ha comido! ¡Quién te da cuenta, tío! ¡Vale, escúchame! ¡Manu! ¡Vale, es el momento! ¡Ahora, ahora es el momento perfecto para darle! ¡No, ahora no! ¡Se ha puesto a dar vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Buena esa! ¡Buena, dada, buena, dada, buena, dada! ¡No, es difícil, eh! ¡Este es muy difícil! ¡Oh, no! ¡Oh, me comí! ¡Me lo comí! ¡Dios! ¡Oh, muero! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Tengo un corazón otra vez ¡Vale, huyo, eh! Para que no me ha disparado a mí ¡Dos corazones y medio, eh! Pues corre, 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 que no te dé ¡Equiva la bola! ¡Equiva la bola! El truco cuando te dispara es acercarse a él Porque si las bolas se quedan atrás ¡Ahí está! ¡Ahora, Manu! ¡Ahora, ahora! ¡Venla, venga! ¡Vamos! ¡No! ¡Me echó para atrás! Ya, me ha quitado casi toda la vida La vida entera ¡Vale, le metí! ¡Pero me ha dado el tope a mí! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Buenísima esa, buenísima esa! ¡Corre, dale, dale, Erroni! ¡Dale, Erroni! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Buenísima! ¡Me tengo que ir! ¡Me tengo que ir! ¿Cómo? ¡Ah, porque está... ¡Sí, sí, sí! ¡Retocé, retocé! ¡Cuidadito, cuidadito, cuidadito, cuidadito! ¡No! ¡Nani, no! ¿Qué dices, tío? ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Nani! Y hay que pensarlo desde el principio, en serio ¡Vamos a jugar, tío! ¡Vamos a jugar, mamá! ¡Vamos a huyendo, tío! ¡Tres, dos, uno! ¡Vale, vale, vamos! Creo que la manzana de Noche nos va a venir muy bien para luchar contra este bicho ahora ¡Venga, rapidez, rapidez! ¡Uh! ¡Vale! ¡Le metemos, le metemos, le metemos, le metemos, le metemos! ¡Vale! ¡Eh! ¡Que estamos aquí cerca y le podemos hacer! ¡Oh, Dios! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! Manzana de Noche otra vez Nos la comemos Recuperamos rapidito Hay que ponerse aquí al borde Ponerlo al borde y le pegamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que se muere! ¡Vamos, que se muere! ¡Que le queda nada! ¡Vamos! 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 ¡Se acabó! ¡Victoria! Hemos destruido al Tiki Malvado No había más fases ¡Lo habéis hecho! ¡La isla está a salvo! ¡La reliquia vuelve a mí, dice! Tenemos que salir de aquí ¡Ah, vale! Tenemos que montar en el pájaro para salir de aquí ¡Monta tú, Manu! Pero somos demasiado, ¿no? Para montarlo, ¿no? ¡Manu, no nos dejes! ¡Hasta! ¡Hasta la... ¡Ah, que salen más pájaros! ¡Qué bueno eso! ¡Vuelve! ¡Al... ¡Al pueblo! Hay que salir del volcán Oye, ¿por qué se cae el pájaro hacia abajo? No lo entiendo El pájaro no se cae ¡Tú te caes! Dale, no me doble, hijo Dale, no me doble Algo pasa aquí ¡Vale! ¡Hemos terminado la isla, Tiki! ¡Gracias por jugar! ¡Buenísima! Si os ha gustado, darle muchos likes favoritos a este vídeo ¡Qué guapo, tío! ¡Me ha encantado! Aquí hay una... Aquí hay un signo de exclamación, ¿eh? ¿Un signo de exclamación dónde? ¿En el pueblo? Aquí, arriba del volcán ¿Dónde estoy yo? ¡Ah, no, sí! Porque tenéis que pasar por ahí ¡Ah! Bueno Pues hemos llegado a la isla ¿Me puedo bajar del... Del... Del pájaro ya, ¿no? ¿O cómo va la cosa? Es que no solo tengo que aterrizar al pájaro ahora ¡Ah, mira! Aquí, 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 aquí ¿Vale? Dejamos Al... Pájaro, por favor Al pájaro Aquí, aterrizado Podemos bajar ¡Mira los cohetes! ¡Mira los cohetes! Hablar con el jefe ¡Va de vida! Hay cohetes por todas partes ¡Jefe! ¡Lo hemos conseguido! La isla está a salvo El poder está restaurado Hay mucha isla por explorar Y quién sabe Igual te lo volvamos a necesitar un día En la segunda parte Para que la compres ¡Jejeje! Bueno, para algo Tendremos que mantener nuestra isla De alguna forma Y dice El jefe ha escondido Gemma por toda la isla Ponte a buscarla Sí, ahora mismo Voy a hacerme yo aquí El postgame ¡Jejeje! Final secreto Final malo Y final bueno Ajá, ajá Sí Lo que pasa es que yo creo Que el tema de lo de buscar las gemas Y todo eso Ya, ya No, ya Esto ya ha estado muy bien Pero no me voy a poner a buscar gemas Por toda la isla Así que gente Espero que os haya gustado Un montón Este vídeo Me voy a quitar la máscara Espero que os haya gustado Un montón Este vídeo Si queréis Más vídeos como este Muchos likes Muchos favoritos Gracias a Noni Y gracias a Ocleo Pardo2635 Por ayudarme a grabar esta serie Y espero que os haya gustado Un montón Nos vemos Dentro de muy poquito En la comunidad 2 ¡Un besote! Y hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!